¡Muy buenas! Yo soy Fernando y te doy la bienvenida a Goerrobe. Gracias por acompañarme una semana más. En el día de hoy voy a preparar un delicioso batido de tan solo tres ingredientes, naranja, kiwi y plátano. Sirve para tener energía, para mantenerse saludable y en forma y es muy eficaz para bajar de peso. Además, gracias a su alto contenido en vitamina C, conseguiremos que nuestro sistema inmunitario se ponga fuerte como una roca. Sin más, empezamos con la receta. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ya mismo al canal, así no te perderás ninguno de mis nuevos vídeos. Comenzamos echando el plátano en el vaso de la batidora. Seguidamente, agregamos los kiwis, pelados y troceados. Ahora añadimos las naranjas troceadas, aunque también se podría hacer solamente con el zumo de las naranjas. Por último y de manera opcional, vertemos el agua. Si prefieres que el batido quede con una textura más espesa, no es necesario añadirla. Batimos durante un par de minutos hasta que quede todo bien triturado. Servimos el batido en una jarra o en un vaso, a ser posible sin salpicarlo y ensuciarlo todo como he hecho yo. Insertamos nuestra pajita favorita y ya lo podemos saborear. Muéstrame tu apoyo dejando un gran like y seguiré haciendo batidos tan ricos y fáciles como este. Me despido hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.